En esta oportunidad trabajaremos las derivadas parciales. Este concepto apareció por primera vez en los trabajos de Euler y Lambert acerca de fluidos y problemas de equilibrio. Para ello vamos a recordar que hicimos en cursos anteriores. En los cursos anteriores, derivar una función definida en una variable significa encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. En este momento lo que vamos a hacer es derivar nuevamente la función, pero ya no va a estar definida en términos de una variable, sino va a estar en dos o más. Geométricamente, ¿qué significa? Cuando yo tengo una función en varias variables, particularmente en este caso vamos a tomar X y Y, voy a derivar en términos de la variable X. ¿Qué significa eso? Que voy a mantener a Y como una constante y lo que voy a encontrar es este plano que es paralelo al eje de las X. Si ustedes observan, mi función en varias variables va a determinar a una superficie, que es esta que tengo acá en rojo. Cuando yo tengo la derivada parcial respecto a X, obtengo el plano paralelo verde, cuya intersección con mi curva que está en rojo es esta curva y mi derivada parcial va a ser simplemente la pendiente de la recta tangente en ese punto Y. Es decir que la idea sigue siendo exactamente la misma, lo que estamos determinando es la pendiente de una recta tangente, pero en este caso a una curva cuyo resultado es la intersección entre la superficie y el plano paralelo al eje X. En nuestro primer ejemplo vamos a tener la función f de X, Y definida en dos variables, 3X al cuadrado y 2Y a la 4. Para simbolizar cómo vamos a determinar esa derivada parcial, vamos a escribir de f de X. Eso significa que vamos a derivar la función en términos de X y Y va a ser una constante. O podemos también, en este caso, derivar la función en términos de Y y mantenemos a la variable X como una constante. Ya vimos su interpretación geométrica, vamos a hacer ahora su desarrollo algebraico. Vamos a derivar parcialmente respecto a la variable X. Para ello entonces vamos a recordar las reglas de derivación que vimos en cursos anteriores. En este caso mi función tiene como primer sumando 3X al cuadrado. Ahora, como vimos en cursos anteriores, aplicamos regla de la potencia. Es decir, bajamos el exponente a multiplicar y restamos 1. Eso quiere decir que en nuestro caso la derivada va a ser 6X a la 1. Más, vamos a derivar el siguiente sumando. En nuestro siguiente sumando, que es 2Y a la 4, no tenemos a la variable X. Es decir, que todo esto me representa una constante y la derivada de una constante es 0. Vamos ahora a derivar parcialmente respecto a la variable Y. En nuestro primer sumando no encontramos Y, por tanto entonces la derivada de ese sumando sería 0. Más, vamos a derivar el siguiente sumando. En este caso aplicamos nuevamente regla de la potencia, bajamos el 4. Por tanto la derivada de mi función sería 8Y a la 3. En conclusión, hemos derivado parcialmente respecto a la variable X y respecto a la variable Y. Respecto a la variable X obtuvimos el resultado 6X y respecto a la variable Y, 8Y a la 3. Ahora, como hicimos en cursos anteriores, nosotros podemos derivar varias veces una función. Dependiendo de la función puede ser un número finito de veces o un número infinito de veces. En este caso vamos a derivar por segunda vez en términos de X y en términos de Y. En nuestro segundo ejemplo mi función es G de X. Vamos a derivar parcialmente respecto a la variable X, es decir, Y la consideramos constante. En nuestro primer sumando vamos a obtener 2X. Nuestro segundo sumando, como está todo en términos de Y, pues me va a representar una constante, su derivada sería 0. Nuestro tercer sumando tiene lo mismo, por tanto su derivada va a ser igual a 0. Y en nuestro último sumando es una constante, nuevamente su derivada es 0. Por tanto la derivada parcial de la función G de XY en este caso, en términos de X, sería 2X. Vamos a derivar por segunda vez este resultado. En este caso mi función ahora es solamente F de XY igual a 2X. Por tanto la derivada de esta función va a ser 2. Y así hemos derivado dos veces en términos de X. Vamos ahora a derivar parcialmente dos veces en términos de Y. En este caso la derivada de primer orden sería 0 más 4Y más 5 más 0. Teniendo en cuenta que en este caso los sumandos que están en términos de X se consideran constantes. Por tanto la derivada parcial de mi función G de XY en términos de Y, en este caso, nos dio 4Y más 5. Derivamos ahora por segunda vez esta función y obtenemos 4. Podemos concluir entonces que una función definida en varias variables la podemos derivar varias veces. Diremos que esta derivada en primer orden si la hemos derivado una vez. Y decimos que una función ha sido derivada dos veces y la llamaremos entonces derivada parcial de segundo orden. Si encontramos funciones donde debemos aplicar otras reglas de derivación, el procedimiento es exactamente el mismo. Gracias. Gracias.